Acababan de hacer una operación inmobiliaria y llegaron estos comandos. Le rompieron la puerta, pero tenemos novedades. ¿Por qué? Porque Darío, el dueño de casa, está en línea. Qué desesperación ver estas imágenes. Darío, gracias por atendernos. Hola, qué tarde, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, viendo a estos malandras, dueños de lo ajeno, destrozar la puerta de tu casa. ¿Vos lo viste a través de las cámaras de seguridad en vivo o luego de sucedido? No, en vivo. Cuando sucede este hecho, me llama el vecino lindero a mi casa, avisándome que me estaban rompiendo la puerta a mazazos. Automáticamente le digo que llame a la policía. Él activa su alarma, aparte. Mi casa tiene alarma, pero yo en el estado de viaje justo le dejé a un amigo para querer comer al perro y, bueno, no estaba puesta la alarma. Igual, nada, no respetaron nada. Es una calle muy transitada, a 20 metros del Camino Centenario. Pantan 4.000 autos por día. Pero bueno, muy decididos, muy bien armados, muy bien organizados. Los cinco individuos con pasamontañas cubriéndose el rostro, con guantes de látex, con armas de fuego, los cinco. Y dispuestos a todo, porque tal vez tengan un dato de que yo no estaba, ponele, pero estaba el auto afuera. Entraron apuntando de frente todos y se distribuyeron. Yo tengo más videos que los que salieron a la luz y se distribuyeron a toda la casa. Directamente a ver si encontraban a alguien. Y después, bueno, a raíz de eso empezaron a romper todo. Todo lo que fue el dormitorio, dentro de lo que es el baño, el jacuzzi. Rompieron el jacuzzi para ver si había plata bajo el jacuzzi. Ah, pero hay una cuestión. Vos lo seguías en vivo, lo seguías en vivo. Ellos tenían el dato de dónde estaba... Había un dinero, entiendo, que había sido una operación, ¿puede ser? Sí, justo tres días antes de venirme de viaje, había concretado la venta de un departamento en La Plata. Y bueno, tenía el dinero en casa, porque no tengo el banco, no tengo caja, no tengo nada. Lo tenía en casa, me parecía que era el lugar más seguro por la ubicación de mi casa. O sea, no he transitado. Y esto, aparte, fue ocho y media de la noche. Bueno, ni a esperar, tengo alarma, tengo cámaras de seguridad, uno toma resguardos. Pero bueno, hoy está todo así, está muy a favor de la delincuencia. No puedo hablar de una liberación de calle, pero también da que pensar que la policía está rotando. A favor tengo que, bueno, yo hace dos años tuve un hecho no de esa índole, pero sí que me persiguieron, me quisieron robar y demás. Y justo coincidencia de la vida, toca el mismo fiscal. Y la verdad que en este caso actuó de excelente manera. Da igual. Llegó al final, encontró a la gente, están presos. Y bueno, espero que sea de la misma manera. Ojalá. Que no quede en la nada. Para ir terminando, Darío, sospechas de alguien o crees que vos cometiste algún error, te habrán pinchado el teléfono, hablaste en algún lugar que estaba muy poblado. ¿Tenés alguna sospecha, Darío? No, en cuanto al hablar y eso no, la realidad no, muy poca gente de un entorno muy privado sabía de esta operación. Sí, por ahí la parte del teléfono, sí, por teléfono o por ahí, viste, nada, hoy está, la tecnología juega más a favor de los delincuentes que los que la necesitan para ir contra ellos. Pero bueno, nada, el tema, por suerte agradezco no haber estado en casa, porque por más que se lleven la plata, viste, que hay veces que son muy daninos. Entonces, bueno, por lo menos, sí la impotencia de verlo en vivo y en directo cuando te están rompiendo la puerta de tu casa, cuando te entran a tu casa. Y bueno, después el desenlace de saber que es algo que te cuesta mucho, uno es un laburante, los comercios, tenés un departamento, lo pones en venta, porque bueno, obviamente que tal vez la situación no es la misma de otros años, estaba difícil, tenía una estructura que mantener, y bueno, listo, reviento este departamento para, bueno, para seguir en el ruedo y nada, y de un día para el otro se desaparece.